La localidad de Las Armas cumple 122 años. Ángel Farías, director de actividades culturales, nos detalla el cronograma previsto para esta celebración. Pues bueno, invitar también para el sábado 28, si Dios quiere vamos a estar disfrutando de los 122 años que va a cumplir Las Armas, y bueno, allí vamos a estar con una programación que hemos armado en conjunto con su delegada, con Raquel. Creemos que va a ser del agrado también de la comunidad, porque ya hemos escuchado los comentarios de gente que va a estar llegando. Y bueno, la idea es disfrutar desde temprano, obviamente arrancando 10 y media de la mañana con el acto protocolar, donde vamos a tener las palabras de las autoridades, el izamiento del pabellón nacional. Y bueno, después a las 15 horas va a haber algunas actividades a cargo de los profesores de gimnasia del área de deportes, con algunas actividades para los niños, va a haber algunos inflables también para que jueguen un ratito en la plaza. Y bueno, después arrancando una peña allí en el Club de Las Armas, las 19 horas, y bueno, ahí vamos a tener participantes del taller de folclore de Maipú, en conjunto con los nuevos chicos que están en el taller de folclore de Las Armas. También va a estar el taller de música a cargo de Francisco Correa, haciendo de lo suyo, con chicos que han aprendido a tocar la guitarra, el teclado, chicos que aprendieron a cantar también en ese mismo taller. Así que bueno, va a ser un gusto disfrutar por ahí de los logros que tienen los talleres municipales, en este caso, en la localidad de Las Armas. Vamos a tener la actuación de Jorge Morelo, cantor de esa localidad también. Va a estar actuando Daniel Peliza, cantor de Maipú, que nos va a ir a acompañar, al igual que Cristian Farías. Y para cerrar lo que es la peña, vamos a tener la actuación de Germán Montes, un cantor nacional, cantor criollo, es de Nahuel Rucá. Y bueno, por primera vez va a estar llegando a Las Armas, me comentaba, estuvimos charlando. Y bueno, así que gustoso de estar en esa localidad. Cantor que viene recorriendo escenarios importantes, escenarios de Cosquín, Jesús María. Y bueno, realmente va a ser un gusto tenerlo aquí en Maipú. Y para finalizar esta jornada, este aniversario, vamos a estar con un rato, una hora de baile, para que la gente pueda disfrutar con los chicos de la nueva base que son de aquí de Maipú. Así que bueno, creemos que la programación va a ser del agrado de la familia. Vamos a poder disfrutar también en el Club de las Armas por una atención de la gente del Club del UF, de la cantina. Le recordamos a la gente que el salón está calefaccionado también en el Club de las Armas. Así que bueno, no hay que preocuparse. Está todo dispuesto para que disfrutemos de una linda jornada.